La buena relación del State de France con el atletismo de velocidad mexicano se quedó en 2003 cuando Ana Guevara se proclamó campeona mundial en los 400 metros. Paola Morán, considerada posible sucesora de la sonorense, no tuvo ese romance con la pista, hoy color lavanda, y quedó eliminada en semifinales de los Juegos Olímpicos de París 2024. Morán no se dosificó tras una salida muy rápida y eso le costó que a media prueba empezara a rezagarse y finalmente cruzar la meta en sexta posición, además pisó la línea del carril contiguo al que corrió. Las dos mejores de cada uno de los tres SEATs y los dos tiempos más rápidos de toda la serie clasificaban a la final. La velocista tricolor cronometró 50.73 segundos, 15 centésimas por detrás de su mejor tiempo de por vida que es de 50.58. Sin embargo tuvo un mejor desempeño que en Tokio 2020 cuando también se quedó en semifinales con registro de 51.06.